y lo siguen Edio García y Juan Rodrí con 7-0 y 0 y salen ojo en este turno Juan Vicente se va a poner 7-0 por el rollo de los huevos el percurso se viene con 7-0 y el percurso de la fuerza y el percurso de la fuerza el juguetico de los centros y Juan Bordo se cumple en el área de 4-7 0-0 y salen y salen el percurso de la fuerza el percurso de la fuerza es el percurso el percurso de la fuerza y el percurso de la fuerza y el percurso de la fuerza por el proclamado se los vuelvo ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la vía! ¡Alegaron", celda. ¡El centro panto con el mano de mando, recorrendo! ¡El centro panto con el mano de mando de Alas Watos! ¡El Murez, el Juan Ruño! ¡El Donalpando! ¡Y se echó para un punto! ¡Socorro! ¡Var, juar, juar, juar! Juan Romero, Juan Romero, en percusión se le empató, y se cayó para un punto. Chiruá, ya tiene el MVP en su mano, Juan Manuel, en el que dice el director, Chiruá, los milagrosos, en Colladoras y Agroindustria Celta, se le empató, y se cayó para un punto. Juan Romero, Juan Romero, ¿qué necesita este hombre? Chiruá, el piloto, más nada, en percusión de la martinera, se lo enrollaó, se le empató, y va, 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 y el cervecero tremendo, grande de agua fría, Juan Vicente acaba de echar un par de agua fría en este turno. En el picho, CR7, Juan Vicente Perromo, les digo no, señor, aguantense. Interesante, recuerda, Juan Vicente, señor, bravo. Juan, Juan, Juan Romero, el percusión, Martín, ¿verdad? Llegó a 10. 10, pobreza, por el entorno. Llegó a 10. A 9. A 1. Hay otro. ¿Pero era? Dos, dos. Dos, donde deben estar en el traigo baja. ¡Espentúcha para! La gente es llego haciendo fuerza. la gente de la industria cerca también Frank Romero que bueno que bueno se despide de esta temporada espectacular a estos muchachos el centro para lo correr pero correr para el centro también pelito para atrás bueno se rompió y toma por el mugre la ley el mugre Juan Bernal a cuarta llegó Frank Susi el mugre nueve un minuto se dispara entonces en el mismo día es suyo pero el centro también afloja que no el centro es peinca padre de Vega se limpia el mugre y se cayó buscando el minuto con el muchacho guardo 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 Juan Romero le salió a matar la liga en percusión 30 segundos Juan Romero necesita seguir sumando más equipo en la general de toda la liga de toda la liga esto está apretadísimo sigue sumando para el chavo tiempo vencido Freddy tiempo vencido tiempo vencido ha resultado del turno que va de la siguiente manera Juan Vicente perdón una colada para dos puntos Juan Bordone tiene tres de uno para un total de tres y el toro de la puerta un tiró filólogo que raro Juan Romero tiene dos de hoy una de uno para un total de cinco traía siete llegó a dos y un toro de la puerta caramba todo lleva a la toral